Hola, hoy te quiero mostrar esta técnica para que puedas tapizar el respaldar de tu sillón. Primeramente en todo el contorno le vamos a colocar una cuerda de vivo. Una cuerda de vivo es una cuerda de algodón de un centímetro envuelta con tela. Después vamos a colocar la tela pero de la parte del revés y vamos a engrampar en todo el contorno de la parte de arriba. Vamos a utilizar fleje de aluminio y fleje de cartón. El fleje de cartón lo vamos a poner en la parte de arriba en todo el contorno, al ras de la madera. Después vamos a poner una tela que no nos sirva para que tape el agujero de la parte de atrás y ahora sí, colocamos el fleje de aluminio en ambos laterales. Tiene que estar sujetada de la parte del medio para el lado de adentro. Si te está gustando el video no te olvides de seguirme y dejame en los comentarios si ya conocías esta técnica. Para suavizar un poco y no sea tan dura como la realidad le vamos a poner guata. Guata gruesa y una vez colocada la guata bajamos la tela y empezamos engrampar de la parte del medio hacia los extremos. Ahora es fundamental tener una espátula y un martillo de goma. Con la espátula levantamos todo el fleje de aluminio. ¿Para qué? Para que la tela se esconda a través de esa abertura. Una vez levantada todo el fleje de aluminio vamos a ir metiendo la tela despacio y con la engrampadora la vamos sujetando. Una vez sujetada le damos un par de martillas o el martillo de goma para no dañar la tela y empezamos a esconder la tela. Y les tiene que quedar de esta manera. Y si querés aprender a tapezar un sillón desde cero te voy a dejar en mi canal de YouTube un video del paso a paso y te explico bien cada proceso. Así que seguime para que no te pierdas ningún video y comentá si ya conocías esta técnica. ¡Nos vemos!